¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos en el séptimo capítulo de Final Fantasy Brave Exvius. Y vayamos al mundo... A Granshel, a la isla Kolobos... Continuaremos... Como los anteriores capítulos, a modo de resumen... Y nuestro siguiente destino, tras haber rescatado a Emma de un ataque de umbra que os abrió... Es la Gruta Miasmática. Vemos que nos quedan varios por superar. No hemos completado dos enteros. Vamos a hacer al menos un par. Vendremos aquí. Usa Tenue. Y partiremos... Con Tiban. A ver si Santa Roselia... Tuviera Tenue. Perfecto, mira. Y así no tengo ni que cambiar de equipo ni nada. Vayamos con las unidades... Que teníamos en el anterior capítulo. Y adelante. De momento simplemente atacaremos. Ya vemos que ha caído un enemigo. Utilizaremos Tenue ya. Así tendremos 10 lápiz de más. Le lanzaremos un piro además con Vivi. Y el resto que ataquen simplemente. Y el fantasma que ya ha caído. La siguiente batalla que tenemos son contra unos zombies, unos gold. A los que les lanzaremos. Tenue también lo tenía con Vivi. Pero bueno. Perfecto. Magia negra doble. También me vale coger a Santa Roselia. Un par de cometas con Vivi. Rain que lance piro más más. Seguiremos lanzando Tenue con Tiban. Hielo más más de Lastwell. Relampago de acero con Leo. Y Freja que simplemente ataque. Creo que ya tengo suficientemente buen cóctel. De destrucción. Para que los zombies. No nos toquen más las narices. Por cierto. No lo he comentado. Nada más entrar aquí. Estos zombies con los que nos estamos enfrentando. Nos rodearon. Y veíamos. Que entre los zombies. Estaba lleno de compañeros. De Rain y Lastwell. Todos los soldados de Granshel. Que cayeron. Tras el ataque de Veritas. Estaban allí. Convertidos en zombies. Rain en un primer instante. Se quedó en estado de shock. No podía ni atacar. Hasta que Lastwell le dijo. Rain por favor. Hagamos algo. Cuando estaba a punto de caer Rain. Ya rodeado completamente de zombies. Recuperó la conciencia. Volvió en sí. Y vimos que no teníamos más que luchar. Porque si no. El pobre Rain y la pobre Emma. Estaban bien rodeadetes. Con lo cual. Y vamos a tener muchos combates contra sucios zombies. Caminantes asquerosos. Podridos. 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 Y bueno. Hemos completado este. Ya iremos ahora directamente. Al camino redimidor. Que vemos que también nos faltaba. Que ningún aliado quede KO. Lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Trataremos de ir. Con algún compañero. Algo majo. E iremos con el Noctis de Aritzole. Y seguiremos con los mismos compañeros. Perfecto. Partiremos. Ahora mismo. Y con mucho pesar. Teníamos que combatir. Contra todos estos zombies. En los que. Como he comentado. Algunos. Eran soldados de Grand Shell. Una baba verde. Ahora. Y un gold. Le lanzaremos magia negra doble. Un par de piros más. De piros más. Simplemente. Piro más más. Ahora sí con Rain. Y el resto. Que simplemente ataquen. Muy bien. Vemos que son débiles. Y que han caído. De primeras. En la segunda batalla. Un dragón óseo. Al que simplemente. Le repetiremos. Y. Vuelve a caer. Perfecto. Me está gustando. Creo que vamos a completar. El objetivo. De que ninguno. De nuestros aliados. De nuestras unidades. Caiga. Un fantasma. Y una baba verde. Que también. Vuelven a caer. De primeras. Y vemos que. No. De primeras no. Vemos que el fantasma. Ha resistido. Con lo cual. Frey. 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 Le lanzarán sus límites. Y el resto. Que simplemente ataquen. No quiero gastar más PMs. Con Vivi. Y ahora. Batalla 4 de 4. La batalla de jefe. A ver. Que nos encontraríamos aquí. Aquí. Los soldados zombies. Veamos. Les haremos. Le haremos un libra. Soldado zombie. Un humano muerto viviente. Del nivel 30. Con 30.000 de vitalidad. Con 50 puntos de magia. Es débil. A fuego. A electro. Y a luz. Y resiste la piedra. De estado alterado. Perfecto. Le lanzaremos entonces. Pyro más más. Con Rain. Laswell. Hará puños de ira. Leo. Relámpago de acero. Freija. Pegará un saltito. Y Aritzole. Lanzará. Un vial electro. Y. Con esto. Vemos. Que ya han quedado. Bastante dañados. No han caído. De primeras. Pero ahora. Vivi se sumará. Con un par de cometas. Y el resto. Que repitan. Y ahora sí. A la segunda. Hemos vencido. Estos zombies. Ya han caído. Por fin. Podían descansar. Y tras completar este escenario. Vimos a Fina. Brillar. Que salía una luz de ella. Y durante un instante. Vimos las almas redimidas. De nuestros compañeros. Caídos. Que nos decían. Rein ánimo. Nuestro. General. Levante el ánimo. Que si no. Malamén. Muy mal. Malamén es en catalán. Disculpad. Pues eso. Que tendríamos que tirar. Para adelante. Que levantáramos la cabeza. Y fuéramos hacia adelante. Y con lo cual. Ya se iban sus almas a descansar. Y el siguiente destino. Ya iban a ser las ruinas. El templo de la decadencia. Y hacia ahí. Vamos a ir ahora mismo. Vamos a ver. Aquí vemos que nos quedan bastantes cositas por hacer. Haremos solo un par. A ver. Bueno mira. Iremos directamente a las dos últimas. Aquí. Inflige daño oscuro. A un enemigo. Y ningún aliado que quede KO. Vamos ya directos. Al granito. Porque al entrar aquí. Veíamos a otros investigadores. Hablar de que necesitaban. Más material. Más recipientes. Todo hacía indicar que hablaran de cadáveres. Para sus experimentos. Y vamos a ver con quién vamos. Y Emma ya nos dijo. Que esos investigadores. Los había visto varias veces con su mamá. E iremos mira. Con nuestro amigo Oscar. Con su Noctis. Que es bien poderoso. Y venga. Vamos a cambiar de equipo. Iremos. Con este grupito. Con uno de los primeros equipos suplentes que tenía. Pero cambiaremos. A quién podemos cambiar. A quién está más débil. Sean Toto. Y pondremos aquí. A alguien que pueda lanzar. Algo de oscuridad. Un poquito. Venga va. Lo dejaremos a sí mismo. A nube de oscuridad. Y partiremos. Perfecto. Como decíamos. Emma nos comentó. De que a esos investigadores. Los había visto con su madre. Así que. Vamos a ver. Qué se tramaban. Estos. Y en este combate. Tendremos que hacerlo. Contra un figurat. Gigas. Vamos. Ya a lanzarle. Llama de vacío. Que lanza. Un ataque de oscuridad. Y el resto. Que simplemente. Como hemos comprobado. Han atacado. La segunda batalla. Que tendremos. Es contra un ogro. Y una obra de arte. Lou. Que robe. Oscar. Que lance. Un vial piro. Kefka. Electro más. Y nube de oscuridad. Electro más más. Y el resto. Que ataquen. Cian y Sabin. Perfecto. Segunda batalla. Completada. Vamos hacia la tercera. Que es contra unos esqueletos. Unos cráneos. Y simplemente. Repetiremos. Muy bien. Y vayamos. Hacia la cuarta. Otros cráneos. A los que también. Repetiremos. Y vemos. Que han vuelto a caer. Con lo cual. Vayamos ya. Al final del escenario. A ver. Que se traman. Estos investigadores. Que es lo que hacen aquí. En estas ruinas. Muy bien. Vemos que Sabin. Nos sube de nivel. Y completamos. Las dos recompensas. Que nos dan. 20 lápiz más. Para la saca. Y vayamos. Al hall. Nos cuesta. 11 de energía. Y si derrotamos. Al espécimen número 8. Con el límite. Nos darán 10 lápiz. Vayamos a ver. Con que podemos ir. Porque vemos. Que es simplemente. Un combate. Iremos. Con Ayolos. Con el rey de Ayolos. Y. Volveremos. A quedarnos. Con este equipo. Sí. Perfecto. Con este equipo. Porque. Porque no quiero tener. Un equipo. Que le haga. Mucha pupa. No sea. Que no llegue a utilizar el límite. Partiremos. Y es que al llegar aquí. Al final. Al centro. Al hall. Nos encontrábamos. A uno de los investigadores. Que se hacía llamar. Lazarov. Y en efecto. Era amigo de. De Veritas. Y nos había dicho. Que había exhumado. Los cadáveres. De nuestros compañeros. En Granshell. Que los estaban utilizando. Aquí. Para crear. Bichos tan majos. Como el que nos estamos enfrentando. Y. Con el resto. Atacaremos. Y bueno. Y Lazarov. Soltó a este. Y se fue corriendo. Y este es el combate. Que tendríamos que hacer. Vemos que Love. Ya ha caído. Sabien está a punto. No sé si. He pecado un poco. De debilidad. He pecado un poco. Y voy con un poco. Equipo débil. Rompebrazo con Ayolos. Vamos a ver. Un poco de calma. Nube de oscuridad. Que haga. Una ráfaga. Y Kefka. Que lance. Un electro más. Y puños de ira. Con Sabin. A ver. Vamos a hacerle un poquito de daño. Y me temo que no se. Estoy cargando ninguna barra. De límite. Me voy a quedar otra vez. Sin hacerlo. No he medido bien. Creo. Vamos a atacar un poco. Muy bien. Sabien ha caído. Nube de oscuridad. Que nos haga. Una coraza más. Y el resto que ataquen. A ver si así. Nos lanza destrucción. Que ha causado. Bastante destrucción. Solo ha quedado. Nube de oscuridad. De en pie. Atacaremos. Y nada. Vamos a acabar ya el combate. Vamos a causar destrucción. De la buena. Vamos a hacerle un ráfaga ya. Solo. Para lanzar. Una habilidad más. Que hay que ir. Cumpliendo poco a poco. Los objetivos. Y simplemente. Atacar. Atacar. A veces está bien. Porque también tengo que hacer. El de los límites. Pero también hay que usar habilidades. Y bueno. Una vez derrotado. El espécimen número 8. Que no. Viendo que no encontrábamos. ¿Cómo? Tampoco era lo de. Bueno. Claro. Si no le he hecho el límite. Iba a decir una tontería. Pensaba que no. Que no me había saltado. Como el otro día. No me pasó. Con el espadachín. Y el caso. Es que. A Lázaro. No lo veíamos allí. Pero a quien encontrábamos. Por fin. Era el cadáver. De la madre. De Emma. Lázaro. Ya nos había contado. Nos había amenazado. Por cierto. Me he dejado esto. Al empezar el combate. Con utilizarnos. Con. Acabar con nosotros. Y utilizarnos. Para sus experimentos. Y acabar con nosotros. Como hizo con la mamá de Emma. Emma. Tristemente vimos. Su cadáver. Allí. No nos podíamos encontrar. Otra cosa. La verdad. Como mucho zombificada. Que hubiera sido bastante peor. Pero el caso. Es que nos dimos cuenta. Al menos. De que la madre. No estaba participando. En esos planes. Tan asquerosos. Y con lo cual. Emma. Ya pudo decirle adiós. Por última vez. Y. Tras este escenario. Volvíamos a ir. Hacia el puerto. Fantasmal de Colobos. Allí. Nosotros. Con mucho pesar. Nos despedíamos. De nuestra amiga Emma. Que al menos. Ya estaba contenta. Ya había podido. Despedirse. Por fin. De su madre. Se había dado cuenta. De que su madre. Era toda una campeona. Y nosotros. Ya íbamos a coger el barco. Íbamos a zarpar. Hacia Adirnado. Hacia. Hacia nuestro. Nuevo objetivo. Pero todo esto. Lo dejaremos. Para el siguiente capítulo. Así que ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle un buen like. Y si sois nuevos. No dudéis en suscribiros. Hasta la próxima. Y muchas gracias.